Cuando he visto una entrevista, la he leído en la BBC, donde Gabriel Boric dice que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, es básicamente su gurú intelectual, ahí dije, bueno, Chile ha caído en la trampa. Álvaro García Linera odia a Chile, tanto como Evo Morales odia a Chile también. Una persona que odia a Chile es el gurú del presidente de Chile. Esta persona ha influido en el proyecto de constitución de Chile, en muchos aspectos. ¿Los chilenos lo van a permitir? Yo espero que no. La eliminación del Senado en el proyecto del borrador de la constitución política de Chile es altamente peligrosa, porque no existen los contrapesos que en Bolivia han salvado a la constitución política del Estado, en 117 artículos que se han reformado en su momento, y que el gobierno de Álvaro García Linera justamente no quería que se reformen. El Senado ha salvado a Bolivia en ese momento en particular, donde nos querían imponer una constitución sumamente dictatorial y autoritaria. Los chilenos tienen la oportunidad de reformar este borrador, de cambiar este borrador, votando por el rechazo. No es que no se quiere una nueva constitución para Chile. Por supuesto que todos quieren una nueva constitución para Chile, y nosotros estamos de acuerdo, por supuesto.